Si, un día pasó, llegaste a mi mundo y un gran sol salió Ya veo con claridad, me levantaste al caer para brillar Como arcoíris, oh oh, como arcoíris, oh oh Amigos que en mi vida están, conmigo cuenten y a su lado voy a estar Cuando la música aquí está, cantamos ya para animar, para brillar Y lo que hay en tu corazón, es un creyendo Y la luz que hay en la oscuridad, nos hace brillar Como arcoíris, oh oh, como arcoíris, oh oh Juntas hay que estar, al ver la lluvia caer Y en vida sigamos, mientras el sol brilla al mar Y lo que oyes en tu corazón, es un creyendo Y la luz que hay en la oscuridad, nos hace brillar Como arcoíris, oh oh, como arcoíris, oh oh Como arcoíris, oh oh, como arcoíris Como arcoíris, oh oh, como arcoíris Gracias por ver el video.